Lo primero que vamos a hacer es acceder a la página del colegio, colegiofray.com.ar. Una vez que estemos dentro de la página del colegio, vamos a ir a la sección Plataformas. Ahí nos encontraremos De Gestión, que es donde estaba Sendra, y Educativa, que es donde está Moodle, y es a donde vamos a ingresar. Vamos a dar clic aquí. Esta es la página principal de Moodle, y para acceder, vamos a ir a la parte superior derecha, y hacemos clic en Acceder. Nos pide el usuario, que va a ser el DNI del alumno, sin puntos y sin espacio, y nos va a pedir la contraseña, que es A mayúscula, alumnos, la palabra alumnos, 2020, y el signo peso. Esta es la contraseña para todos los alumnos. Luego, ustedes van a acceder, y una vez que accedan, ya pueden cambiar la contraseña.